Música ¿Qué tal amigas y amigos de Trasbambalinas? En esta ocasión vamos a charlar con Rafael Loera, R, un integrante del colectivo Monero y por supuesto también de su propia propuesta artística. Rafa, platícanos sobre el colectivo Monero. Mira, de hecho acaba de cumplir cuatro años el perfil de Facebook, que se identifica de esa manera. Y bueno, inicialmente la intención era crear un espacio donde la gente que le gusta ilustrar, la gente que le gusta la caricatura, la historieta, promoviera su trabajo. Entonces, aprovechando el boom de las redes sociales, tuvimos un grupo muy nutrido, inclusive se integraron extranjeros y el colectivo tuvo mucho éxito en poco tiempo. Con respecto a tu propuesta artística como R, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, mira, yo de profesión soy comunicólogo y como dibujante me he vuelto comunicador gráfico. Entonces, mi propuesta es extranjeros mi opinión desde un punto de vista eminentemente visual, aprovechando que me gusta y nací con estabilidad en dibujo y he tratado de desarrollarla lo mejor posible. Bueno, mi intención es narrar historias más que desarrollar la gráfica desde un punto de vista preciosista. ¿Ha habido censura a tu trabajo, Rafa? Sí, sí, sí la ha habido. Censura y autocensura ocasionalmente, ¿no? Pero sí, siempre está latente la posibilidad de que la mordaza, la ley mordaza que existe en este país, eventualmente aparezca y cercene tu trabajo. Entonces, sí me he visto involucrado en situaciones de suerte. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada más pedirles que si hay gente, si hay jóvenes, señoritas, que también luego de pronto te das cuenta que también las chavas le meten mucho a la cuestión gráfica y lo hacen muy bien. Si hay gente que le interese publicar su trabajo, pues ahí está el colectivo Monero. Esto fue una charla con Rafael Loera, quien nos presentó parte de su trayectoria y también, por supuesto, una invitación a disfrutar de su trabajo artístico.